Bueno, nos encontramos aquí en el puente colgante de la comunidad de Río Velero, aquí mero donde se cayó el puente desde el año 2013 cuando se vino el huracán Ingrid y Manuel. Estamos con el comisario, con los maestros, con los alumnos. Estos son los alumnos que cruzan diariamente para ir a recibir sus clases en la comunidad de Río Velero, en la escuela primaria Lucio Cabaña. Pues bueno, estamos haciendo un llamado a todas las autoridades a nivel federal y a nivel estatal para que ahora sí nos pongan atención con esta petición que estamos haciendo para la reconstrucción del puente. Aquí claramente se ve este río que es el río Velero que pasa por Sierra Colorado. Aquí está el pedazo de puente donde cayó desde el huracán Ingrid. Y aquí está el otro pedazo, están los padres de familia, aquí están los maestros, tenemos el comisario, el director de la escuela primaria, padre de familia, madre de familia, el representante de aquí de la comunidad de Río Velero. Quiero pedirle a la gobernadora del estado, la maestra Evelyn Salgado Pineda y al presidente de la república, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que la petición que se ha hecho ha instruido al gobierno del estado para que venga a hacer el levantamiento topográfico para la elaboración del proyecto ejecutivo y poder programar la construcción de este puente. Pero han pasado años, ya llevamos 8 o 9 años ahorita, y no se ha visto la reconstrucción de este puente. Es por eso que estamos aquí con el comisario de la comunidad. Buenos días. el director de la escuela primaria Lucio Cabaña de la comunidad de Río Velero Muy buenas tardes Señor Presidente Queremos que Ya queremos la solución